¡Bien! 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 De... Guatemala Ok Pues... Uno de los mercados más grandes que yo conozco pues... Se llama San Francisco ¡Hala! ¡Qué lindo! Miren... ¿Cómo está esa casita? ¡Van! ¡Van! ¡Adiós! ¡Pero vieron esa casita! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Chiquitita Y bueno... Acá... Arriba Acá por... El área fría Pues... Hacen las casas pequeñas Para que... El calor pues... Pues... Se contenga más, ¿verdad? Por el frío Entonces... Son casas bajitas Y entonces... Hay un poquito más de calor No... Se sufre tanto de frío Bueno... Según... Yo... Para eso creo que es... Y he escuchado ¡Subscribe! El mercado está dividido por ventas... En este área... En este área... Se globalizaron un poco... Ay... La mandala está gorda... La vaca... Bueno... No es... Creo que si es vaca o esto... Alguna de dos... Creo que está gordito... Está gordito... Me va a ir a la vaca... Me voy a ir a la vaca... No... Me voy a ir a la vaca... No... Calcetines a 3x10... A huevo... Calcetines a 3x10... ¿A huevo? Calcetines a 3x10... Donde me gustó hasta el momento fue lo primero que me estaba preguntando ¿Qué tienes para comer? Eso es lo mejor voy a comer Porque aquí es donde voy a tener mi chivito, no mames Y literal, así es, así es Hasta Nike toda la onda Nike, Adidas, de todo Se globalizaron también Y se los juro, o sea, los preciosos son bestiales Muy económicos Muy, muy económicos Claro, si eso es lo que estoy esperando de hace ratos, por favor De hace ratos Pochito rico, pochito rico Para empezar voy a probar la comida que es pollo con papa Eh, lo normal, lo normal Lo normal, lo normal No, si está barato De 7, de 8 y de 10 y está grandote Mira Miren nomás ahí Y creo que esta tortilla de una vez la entré Y creo que esta tortilla de una imaginante Gracias corazón Ay, qué linda Ah, 6 7 Quinto fresco de aquetzal Ya, ahí está 4 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver lo demás Ok Ok saquitos de que? de res? bueno es que no se de que son de glitteran 5, 10 y de 8 que sale eso que a 10 pidió bueno no se que las están echando naranja parece que es res cebollita y no se que mas 3x10 repollito del bueno cebollita perejilito asi es asi se come bueno es que los tacos se globalizaron también y son bestiales donde se hacen los juros donde se hacen los juros ah vamos a ver hay aire y eso significa que hay frio unos donuts hasta donuts nooo te creo de mira buena eso es deliciosa esa miel de chilacayote riquisimo ah si es bueno también pero prefiero el dulce de chilacayote 100% empanadas coco dulce de coco como el coco rallado algo asi cocadas es no no había escuchado ajum voy a probar eso si quería eso si quería eso si quería es que de verdad de los ricos 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 la mera polla con cebolla jaja esta muy muy dulce la verdad me gusto es que si se ven ricos la verdad también voy a probar lo que es el pan de banano bueno eso creo que ya es normal también pero calmao calmao si bastante uy no mami no esta barato algo muy interesante es de que en este mercado los comedores formales como podemos observar están hechos de barro están bonitos están bonitos es que ya se llena demasiado este comedor ya es un poquito más formal así que podemos observar donde podemos lavarnos las manos ahí tienes agüita para que entres ya desinfectadas tus manitas y ya a comer a zambutirte a comer rico me imagino y el pepiao bueno un poquito nada más porque si no después se hace mal calmao de ternero quiero probarlo ya lo demás yo lo he probado y no mames se lo dan lo están cocinando de este lado y de este lado lo está comiendo está bueno está bueno si bueno es que si como un caldo de río es normal pero como te lo sirven pues está re bonito a la par observa quiero una tortilla quiero esto quiero esto eso es localidad y su chilito su picante mucha gente viene a probar la comida de aquí especialmente el plato de caldo de carnero ok es un platillo muy tradicional de aquí y de este pueblo el platillo está acompañado con tortillas un vaso de café rico rico yo he visto que en otros lados no dan café dan cebada y una vez pedí denme eso es café no 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 es cebada está bien aprox bien 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 barato económico y rico y ya imagínate con las tortillas y todo ya es algo normal formal cuál era abajo la comida una de tu bolsita para llevar quetzal digo yo hasta allá se puede ser típicos también yo me imagino que ella sí estará algo dentro de la ciudad cada manzana o cada libro yo creo que cada manzana porque traen esta etiqueta entonces creo que a dos quetzales cada manzana a cinco los zapotes si me imagino no zapotes si dan acá acá tenemos un montón un montón yo creo que es solo que la costaban y entonces eso sí tenemos una y un montón acá cuando después se echó obviamente ahorita pues está casi silenciosa todas las rutas pero falta agosto septiembre octubre noviembre diciembre y el full tope ahorita lo que está bueno acá es falta y aguacate o aguacate no sé esto también es de la costa son pequeñas diez quetzales no están normales así las venden acá y es que acá lo producen es lo mismo es lo mismo, es lo mismo otro no encierra como siempre nos quitan la inspiración me quitan el impulso de seguir viendo que sinvergüenza de verdad pero está bueno está bueno ya eso ya es por mayor creo yo no mames ala no mames cuánto maíz pura central de abasto no algo en sí y ahí ya se va a comprar en familia y toda la onda ya ahí ya es en familia buena onda muchas gracias por mostrarnos nuevamente esto que la verdad muchas personas miles de personas por la verdad no conocemos y buena onda me gusta me gustó los dos vídeos que voy viendo de esta señorita y creo que nos detalla bastante cosas que nosotros como te digo pues no sabemos así que si les gustó el vídeo pueden darle like compartirlo y si quieren que sigamos viendo que sigamos reaccionando más videos sobre Centroamérica, Guatemala cosas que no sepamos lo vamos a seguir haciendo solo denle un like suscríbanse y bueno nos vemos en el siguiente vídeo